Me duele, me duele mucho Mover la nariz ¿Y no fuiste al médico tampoco? No, pensé que había sido un golpe de mierda y nada más Pero debería ir porque capaz de me cisuré Viste que la nariz tiene los huesitos medio Sí, muy sensibles Te digo, ¿no? Si esto me lo hizo un sanicero Me imagino lo que te hace el puño de un pico En la cara, ¿no? De la desarma Claro, claro que queda desfigurado ¿Y qué? ¿Vos buscaste algo arriba de la heladera? Sí, voló el sanicero arriba de mi Lo que pasa es que los debillos son pesados Sí Son medios macizotes, ¿viste? Sí Sí, que no había nariz Un corte, digamos Pero no tenés así Lo que pasa es que vos no conocés ni nariz Claro, seguramente Yo me veo nariz de boxeador en este momento ¿Y la radio estará por acá? Al frente del kiosco de Cholo o de no sé quién Ahí a la vuelta debe ser entonces ¿Cuál es el kiosco de Cholo? Ahí a la vuelta me parece que está el kiosco que vas a buscar Sí, me dijeron que es un garage Este auto no es mío Tampoco lo alquilo, trabajo a porcentaje Ajá Voy a porcentaje final Al final del día O sea que si lo va mal el dueño también te va mal agua Sí, absolutamente Normalmente se trabaja al 30% En el taxi se manejan distintas formas de trabajar Al 30%, al 40%, al 50% O se alquila el auto a 12 horas o a 24 horas Tienes varias maneras de trabajar El taxi ¿Y esta es la que mejor te va? A mí sí, porque esto no me obliga a hacer una X cantidad de dinero para poder pagar supongo Hay días muy malos en el mes Donde apenas alcanzas a pagar el alquiler y no te queda nada Entonces yo me evito eso Y hay días buenos también, ¿no? Sí ¿Qué días son los buenos? ¿A principios de mes? Y sí, generalmente hasta el 15 de cada mes se trabaja bien Después ya empieza a bajar, a decaer el trabajo Y en la semana también tenés días buenos y días malos Ponele martes y miércoles son días flojos ¿Vos laburás de noche o preferís de día? No, me cansa mucho la vista Solamente por eso no trabajo de noche Pero he trabajado de noche A veces trabajo los fines de semana Viernes a la noche o sábado a la noche Trabajo Y te cruzas me imagino con una historia buenísima Sí ¿Sos de hablar con los pasajeros? Sí Sí, pero no te olvides que también, bueno El hecho de ser mujer A las mujeres les da confiabilidad Y a algunos hombres también Pero no a todos ¿Y a los que no? ¿Qué pasa? ¿No les gusta que manejes? Y tenés, y bueno, también tenés una sociedad machista Bastante machista Qué sé yo, ponele Se sube un tipo que está acostumbrado a que el que maneja Quien maneja sea un varón Entonces se viene, ponele, riendo Que me ha pasado y me pasa normalmente Y viene haciendo el comentario Qué brutas que son las mujeres para manejar, ponele Y después cuando te mira la cara Y no sabe dónde meterse Y lo peor de todo es que, bueno Normalmente no te piden ni disculpas Y enmudece Bueno, pues avergüenza Sí, obvio, se re avergüenza Y bueno, está Está para todo el taxi, bueno ¿Y subenebrios también a veces? Sí Esos son divertidos Sí, a veces sí A veces no A veces son re divertidos A veces no A veces no porque se te quedan dormidos Se pierden, no saben dónde van O peor aún, cuando llegas al lugar no tienen plata para pagarte ¿Y ahí qué haces cuando lo tienes? Ahí es un riesgo Por eso que al Es un riesgo llevar a una persona ebria Porque la persona ebria muchas veces cree tener dinero Claro, en su cabeza la tiene En su cabeza, jura Pero re jura que dejó, ponele 20 pesos en el bolsillo Y nada que ver Nunca la dejó Entonces cuando llega el momento dice Pero espere, si yo acá lo tengo Te dice Y te asevera que tiene el dinero en el bolsillo Y lo busca, lo busca, lo busca Claro, no Se olvida que ya se lo gastó tomando, jugando O qué sé yo Perdés más el tiempo No, así es tremendo Y ahí qué haces, no cobras o pedís auxilio a otro transito Bueno, cuando te pasa que ya está Es un viaje que puede ser un viaje que no cobras Fuiste pérdida Podés, podés, y bueno, tenés dos opciones Volver al otro día Cuando él esté sobrio A riesgo de que ni se acuerde Porque ya sabes la dirección Volvés al otro día y cobras O largas el tique Y bueno, y lo pasás como un viaje a descontar Sí Pero podés ir al otro día y no se acuerda que te debe plata Ah, no, no, siempre se acuerda Siempre se acuerda Si no le haces acordar Si, Grisel, de tus padres, ¿por qué vinieron a San Luis? Bueno, nosotros venimos de la época de la dictadura En Chile ¿Vinieron escapando? Más o menos, sí Papá exiliado político Y bueno, y eligió a San Luis por la cercanía A volver a visitar a su madre, a la familia, a todo Así que Bueno, con el agravante que nosotros llegamos en el 75 Y en diciembre del 75 llegamos Y en marzo del 76 fue el golpe de estado de acá De una dictadura a otra pasaron Exacto Así que fue bastante difícil Vos eras muy chica ahí, ¿no? Sí, 6, 7 años ¿Pero tenés registros en la memoria de esos años? Sí, absolutamente Sí, porque aparte Fueron tiempos difíciles porque la policía nos perseguía mucho Para ver Para salir de Chile escapando de... No, porque aparte, imagínate que estaba Los países limítrofes estaban Estaba todo Se confabulaban Las policías internacionales Entonces estaba todo muy Estaba todo muy perseguido Pero en épocas difíciles ¿Estuvieras que era militante en Chile? Sí Militaba En el socialismo militaba Exacto Así que, bueno Fue... Llegar acá y empezar una nueva vida Prácticamente Empezar de cero ¿Te adaptaste fácil a San Luis? No Me costó Me costó mucho ¿Por qué? Porque es una sociedad muy cerrada Y porque primero que nada El clima era muy distinto Ah, vos estabas acostumbrada a otro clima A otro clima El clima de acá Nosotros llegamos en diciembre Yo casi me morí de calor ¿Vos venías del sur de Chile? ¿O del centro? Del centro En la misma línea de San Luis Valparaíso ¿Y cómo se llama? Pero ya era más fresco Digamos Es más fresco O si hace calor en el día y en la noche Siempre refresca En el verano, sobre todo Y acá no Hacían 30, casi 40 grados Y 40 grados de la mañana 40 grados a las 3 de la mañana No paraba nunca Claro, no bajaba la temperatura Y eso me costó mucho Adaptarme a la temperatura Y después los amigos Bueno, hacer una nueva vida Empezar de cero Fue difícil, pero bueno Nos acostumbramos En cambio ahora Yo no puedo irme a otro lado No me acostumbro ¿Ahora no salve o nada? Claro, porque de algún modo Echaste raíces Y todo lo tengo acá Y todo lo quiero acá No quiero estar en otro lado He tenido posibilidades de irme Muchas veces Y siempre estoy acá Y me voy Estoy dos semanas Y quiero volver ¿Y cómo encontrás Los dos países En comparación Argentina y Chile Vos que pudiste Ver La historia reciente Digamos ¿Cómo salieron de la dictadura Los dos? ¿Cómo los ves? Bueno, son sociedades Muy distintas Considero que La sociedad chilena Es más aguerrida Más aguerrida Que esta Acá nosotros Somos más tranquilos No nos Nos pasan por encima Como nos está pasando A ponerle actualmente Y no hay Nadie dice No hay reacción Nadie se queja Estamos pasando Por un momento Tan difícil Actualmente Un gobierno Actual Es reciente Es moderno Estamos En 2012 Y No se habla De De inflación Y tenemos Una inflación Tremenda No hay Bolsillo Que aguante Nosotros acá Que estamos Este es un laburo Que es el día a día Acá te das cuenta Lo mal que está el país Porque la gente No tiene Para abordarte Un taxi Todos los días De la semana No digo que tiene Que tener Dinero para abordarlo Pero Acá se nota La pobreza El taxi ¿Es revelado? Es revelado Absolutamente Y se queja La gente Habla De eso Sí Todos los días Cada rato Es lo primero Que dice ¿Hasta cuándo? Pero Se queja En el taxi Después no pasa nada Claro Y se ve Los días